No, yo creo que no podemos combinar, como dicen, la gimnasia con la madrugada. No, pero te digo que es normalísimo, de complejidad, dificilísimo. No, 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 bueno, denle el pushcast, una vez. Tampoco queremos hacer polémica barata de lo que sea, o sea... Perdóname, ¿qué me hiciste? ¿Veniste a esta mesa? ¿Veniste a esta mesa? ¿Qué me estás diciendo? No faltes al respeto. No, no te metas, no te metas. No te metas, ¿qué me oye? No, no faltes al respeto. Si no me gustan ovejas. Querías beca desde el inicio del programa, ¿no? ¿De qué? ¿De qué te vas? No, yo no te falté al respeto en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento. No faltes al respeto. No sé ni qué te dije. No faltes al respeto. ¿Cuál? Uy, le estás faltando al respeto a la producción, a todo el mundo. ¿A qué? No sé ni por qué me estás diciendo eso. Está bien, está bien. No sé ni por qué me estás diciendo eso. No, lo que tú digas, lo que tú digas. No lo sé, no entendí. No entendí, te lo digo de buena manera, no entendí. ¿Qué le parece, qué le parece si vamos a la calaverita de Ernie Brown? ¡Ay! ¡Nunca te disfruta! No respeto, sí diría, no mames, qué pedo que hice. ¡Nunca más! ¡Nunca más!